Enrique Hernández Este 14 de febrero, al igual que los hoteles de paso, el mercado de Sonora tuvo una gran afluencia sobre todo de enamorados desesperados que buscaron todo tipo de menjurgues para embrujar, hechizar o simplemente atrapar a su media naranja. Es el jabón quitacalzón, este es para el amor exclusivamente cuando la pareja va a estar en una intimidad. También puedes poner la veladora de corazón y le puedes agregar aceite de amarre guajiro, benamí o aceite de ochun. Estos aceites son para formalizar o para reafirmar más la relación. Sonia, experta en estas cuestiones, señaló que los enamorados, principalmente los amantes, adquirieron lociones, jabones, amuletos y hasta pidieron el hechizo de las veladoras del pene para tener más relaciones sexuales. Este es para atraer, se le ponen los nombres de la persona y se le echa aceite, ya sea de ochun o sea aceite de amarre guajiro, junto con el polvo de chupa rosa para que atraigas al sexo opuesto. En el día de San Valentín, los esotéricos se llenaron de trabajo, ya que vendieron todo tipo de artículos que supuestamente provocan que Cupido apunte la flecha al lugar que se le pide. Piden los amarres, piden las mieles, que son estas, piden el jabón, que es quita calzón, chupa rosa, benamí, atrayente, o piden los aceites, que son para ungir en el cuerpo, o el polvo de chupa rosa que se pone en la cama cuando la persona va a tener una relación. Este es un frasquito de miel de amor y según esotéricos es el equivalente alto loache, una sustancia que provoca que el objetivo, ya sea hombre o mujer, se enloquezca de amor. Incluso si se pasa de dosis podría ser fatal porque se entra en un delirio de amor. Desde la Ciudad de México, Enrique Hernández. Bueno y siguiendo con notas del Día del Amor y la Amistad, ayer en la Latino hubo muchas parejas que se casaron en lo alto de la Latinoamericana, pero fue de mentiritas. De manera inigualable, varias parejas celebraron el 14 de febrero casándose de mentira en las alturas. Y es que en el mirador de la Torre Latino se llevaron a cabo varias bodas. Los enamorados aseguraron a Noticias Rápidas que era una manera divertida de festejar esta fecha, mientras que otras querían mostrar su amor. De inicio me dijo voy a ir con un vestido, yo lo tomé en broma, cuando la vi vi que venía con vestido. Tuve que pedirle el vestido a mi mamá, obvio, mi mamá era más delgadita, pero bueno, me lo puse y mi mamá no lo creía. Dijo bueno, está muy bien. Pues no sé, lo vimos por Facebook y pues nos queremos mucho y pues sí queremos casarnos algún día, entonces dijimos pues es buena idea. Pues estaba planeando algo así como buscar algo que hacer este día, que es muy especial, muy significativo para las parejas y en Facebook. Por ello cada uno dijo sus votos de amor, con los cuales prometieron amarse, darse likes y no dejarse en visto. Mientras tanto yo ya estoy lista para mi boda, así que ya lo saben, vengan aquí a la Torre Latino para casarse. Yo soy Dafne Mora porque la información tiene que estar en la palma de su mano. De manera coincidente ayer fue el día de San Valentín, pero también hubo gente que fue a tomar ceniza. Arrepíntete de tus pecados, pide perdón y cree en el Evangelio. Son las palabras del sacerdote al momento de poner la cruz en la frente de los fieles que acudieron a misa este miércoles que marca el inicio de la cuaresma. Hincados, sentados o parados frente a imágenes religiosas, uno por uno fueron externando sus peticiones y arrepintiéndose de sus faltas. Pues de acuerdo con la religión es tiempo de pedir perdón, purificar el alma, dar limosnas y renunciar a los lujos. Pues ya no es tanto como antes exigía la iglesia, había más disciplinas, ahora ya son más dociles o más flexibles. Las cenizas, resultado de la quema de palmas del domingo de Ramos del año anterior, se imponen sobre los católicos como un recordatorio de que la vida terrenal es temporal. El miércoles de ceniza refiere al tiempo de preparación para la pasión de Cristo mediante la reflexión. La iglesia católica pide a sus fieles que oren y realicen ciertos sacrificios, el ayuno y la abstinencia tanto en miércoles de ceniza como todos los viernes posteriores hasta el domingo de resurrección. Y como cada año, cientos de feligreses acuden a la iglesia católica a recibir la ceniza, porque como dicta la tradición, polvo eres y en polvo te convertirás. Yo soy Karen Zúñiga porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Siguiendo con el tema de la cuaresma, también ayer Karen Zúñiga acudió al mercado para ver los precios del pescado. La cuaresma ha llegado y con ello la venta de mariscos. Camarones, pescado, filetes son algunos de los preferidos por los consumidores. Sin embargo, comerciantes aseguran que sus ventas ya no son las mismas, pues la tradición se ha ido perdiendo y la gente no deja de comer carnitas. Además, de la mala situación económica. De acuerdo con locatarios, las ventas han bajado hasta 80%, pues la gente prefiere comprar comida empaquetada o congelada a lo fresco. Y culpan al mal gobierno que ha permitido el acceso de pescado extranjero, que es de menor calidad pero más barato. Ahora era así que le vale el gorro, porque los padres decían que ya pueden comer carne, que ya es de la situación. En contraste, las amas de casa aseguraron que aunque disfrutan de consentir a su familia con ricos platillos, tienden a ajustarse a su bolsillo, pues la situación económica no es favorable y todo va subiendo de precio. Reconocieron también que la tradición ya se ha perdido y que son muy pocos los que realmente la llevan a cabo. Pues ahorita voy a llevar pescado, pero las demás viernes, pues la verdad todavía no sé. Todavía no sé según el dinero que alcance. Y el verdadero reto será para las amas de casa, quienes tendrán que ajustar su bolsillo para poder cumplir con una tradición que ya se está perdiendo. Yo soy Karen Zúñiga porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Un video que fue captado por una cámara de un avionazo da cuenta de la mortandad de esas aeronaves en el mundo. 71 personas perdieron la vida en Rusia cuando el avión en el que viajaban se estrelló. Por el momento se conoce que la aeronave de pasajeros AN-148 se incendió y explotó solo tras chocar con la tierra. Por lo que existen varias situaciones que están siendo investigadas por expertos, como las condiciones climáticas, los errores humanos y las condiciones técnicas del avión. Además, el presidente Vladimir Putin ordenó que una comisión especial investigue qué causó que el avión se estrellara poco después de despegar. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. En estas últimas semanas en México han habido casos estremecedores, como este de un pequeño que murió a causa de un exorcismo. Veamos la nota. Un niño de 9 años murió en Apatzinga en Michoacán a consecuencia de un presunto exorcismo practicado por una persona que se decía curandero. Los hechos ocurrieron en la casa del menor ubicada en la colonia Pénjamo. De acuerdo a testigos, días previos a su muerte, el niño se quejó de molestias estomacales, por lo que los padres del infante pidieron a Gilberto H., ahora acusado, asistir a su domicilio y aseguró que requería de un exorcismo. Las autoridades informaron que el cuerpo de la víctima presentaba golpes y lesiones en las cervicales, mismas que le causaron la muerte por el supuesto exorcismo. La Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó la orden de aprehensión de Gilberto H., donde se espera hacer resuelva su situación jurídica por su relación al delito de homicidio calificado. Le quería sacar el diablo a golpes, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Él es Juan, y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Damle Mora nos da cuenta en torno a las noticias internacionales y nacionales en unos segundos. Gracias Enrique. Bueno, pues te comento que el periódico estatal chino Global Times ha asegurado que Pekín tomará acciones si la India envía tropas a las Maldivas. El tradicional festival Mardi Gras de Nueva Orleans quedó empañado por una serie de tiroteos que dejaron al menos a tres personas sin vida y más de cinco heridos. En materia nacional te comento que un grupo de 45 migrantes centroamericanos fueron privados de su libertad en un hotel de Matamoros en Tamaulipas, los cuales fueron rescatados luego de que sus captores les exigieron 5 mil dólares. Por otro lado, continúan los temblores en Oaxaca. Según el Servicio Sismológico Nacional, se reportó en la madrugada un movimiento telúrico de una magnitud de 4.9 grados. Alejandro Fernández nos da cuenta en torno a las notas de impacto. Estados Unidos ha vivido este miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, la última pesadilla en su imparable cadena de masacres con armas de fuego. En la tranquila localidad de Pacara, una hora del coche, en noreste de Miami, un exalumno expulsado por la indisciplina abrió fuego en la escuela secundaria Stoneman Douglas, dejando un reguero de sangre y espanto con al menos 17 muertos y 15 heridos, según la información de la policía local. La masacre sufrió a la de Columbine en el 99, donde hubo 15 muertos, incluyendo a los tiradores adolescentes. Las balas empezaron a resonar pasadas las 2 de la tarde. Alrededor de hora y media después, el sheriff del condado de Broward, donde se encuentra Packard, comunicaba que el tirador había sido detenido y trasladado a una ambulancia en hospital. Según la agencia Associated Press, el responsable de masacres, el joven Nicolás Cruz, de 19 años, expulsado en Stoneman Douglas hace un año, ya que amenazaba con armas de fuego a sus compañeros. Un usuario del sistema de transporte colectivo Metro denunció a través de su cuenta de Facebook a un grupo de mujeres que presuntamente se dedicaban a robar teléfonos celulares en la estación Allende de la Línea 2. En la publicación detalla el que un grupo de al menos tres mujeres, quienes intentaron desfixtar a las víctimas con que no venían juntas al ser señaladas por el robo del móvil, le intentaron voltear la situación señalándolo por acoso sexual. Además, publicó un video en el que se observa a un grupo de mujeres grabando al denunciante luego de que el joven acudiera con elementos de la policía hasta el vagón porque presuntamente ahí se suscitaron los acontecimientos. Es importante mencionar que estaciones como Hidalgo, Guerrero, Bellas Artes y Allende se sabe que probablemente haya grupos delictivos que se dedican al robo de carteras, celulares, mochilas, etcétera, sin que alguien los haya detenido. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y como siempre el equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surga porque usted se lo merece, tiene que estar enterado hasta la palma de su mano. Así es que ya no compre nada, solamente suscríbase a este número que aparece aquí y nosotros le haremos llegar la información veraz y concretita. ¡Gracias!